Y nosotros tenemos un sistema carcelario que puede tener Siempre puede tener algún problema Pero es uno de los mejores de la Argentina Es uno de los mejores de la Argentina Nuestra infraestructura es muy, muy respetuosa de los derechos humanos Esta es la conclusión de un trabajo que venimos llevando adelante Hace casi dos meses Y lo que se planteó es la visión de trabajar en conjunto Sobre esta problemática, sobre dos ejes En primer lugar, para poder recibir internos, procesados, ordenados De la provincia de La Pampa en la provincia de San Luis Estamos hablando específicamente de un grupo de 40 personas Y a futuro, de forma inmediata, empezar a trabajar Una visión a futuro para construir una nueva unidad Un nuevo centro penitenciario en el sur de la provincia Cercano a la provincia de La Pampa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!